Aunque los crossover y SUV están acaparando la atención de todo el mundo, los carros deportivos siguen siendo esas máquinas aspiracionales que todos soñamos con conducir algún día, ya sea en forma de coupé o de convertible. Por ello, traemos a ustedes el top 5 de los autos deportivos de dos puertas más vendidos en todo el mundo durante el 2018. Iniciamos este ranking con el Porsche 911, el cual queda en el quinto puesto con 31.595 con unidades vendidas, sumando todas sus versiones. El legendario deportivo alemán es uno de los carros más icónicos de la historia y tras 55 años de trayectoria, Porsche presentó en 2018 la nueva generación 992, con importantes cambios estéticos y una notable mejora en términos de tecnología y potencia. En la cuarta posición tenemos al Mazda MX-5, el cual cumple 30 años en el mercado y sigue manteniendo una alta popularidad, pues la casa japonesa vendió 31.782 unidades de este biplaza en todo el mundo. Hay que recordar que ahora se ofrece en dos versiones de carrocería y es uno de los pocos carros deportivos que solamente cuenta con motores atmosféricos. Nos vamos acercando a los líderes y en el podio encontramos al Chevrolet Camaro en el puesto número 3. El famoso Muscle Car de General Motors vendió 57.422 unidades en 2018. No fue un buen año para este modelo, pues fue superado en ventas por sus rivales. Al parecer, la actualización de diseño efectuada por la marca no ha sido del gusto de todos sus seguidores. Y llegando en segunda posición tenemos al Dodge Challenger, que manteniéndose fiel a su estilo retro. Inspirado en el modelo de los años 70, logró vender 70.816 unidades el año pasado, la mayor parte de ellas en Estados Unidos. Con la llegada de nuevas versiones que refrescaron la gama de este Coupé y sus poderosas versiones Hellcat, se ha convertido en uno de los autos más poderosos que hoy en día se venden a nivel mundial. Y finalmente, el auto deportivo más vendido del 2018 es el Ford Mustang con 116.952 unidades. Esto demuestra que el famoso modelo americano es un carro que tiene fans en todos los continentes por su estilo y potencia, algo que es latente tanto en sus versiones de entrada con motor EcoBoost, hasta en las vistosas ediciones Shelby de alto desempeño con más de 500 caballos. El año pasado, la marca rindió tributo a su leyenda y presentó el Mustang Bullitt, un homenaje a la película del mismo nombre, tan célebre como el Mustang que aparece en ella. Estas cifras de la consultora Focus2Move confirman que los autos deportivos siguen estando de moda y levantan pasiones en todo el planeta. ¿Cuál de ellos te gusta más? Compártenos tu modelo preferido en los comentarios de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!